El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 13 de marzo conmemoramos a San Humberto, cazador y obispo. Humberto era hijo del rey Bertrand de Aquitania. De joven era muy aficionado a la cacería y era muy valiente para luchar contra las fielas. Fue enviado a estudiar al palacio del rey de Neustria, Bélgica. Pero allá había malas costumbres y salió huyendo para no volverse vicioso. Fue entonces al palacio del rey de Austrasia, donde recibió una buena educación y se casó con una hija del rey y tuvo un hijo a quien llamó Floriberto. Humberto olvidó los sabios consejos de su santa madre y se dedicó únicamente a fiestas y deportes y dejó de asistir al templo. Y un viernes santo, en vez de ir a las ceremonias religiosas, se fue de cacería. Pero sucedió que yendo en pleno bosque, persiguiendo un venado, este se detuvo repentinamente y los perros y los caballos saltaron asustados hacia atrás. Entre los cuernos del venado apareció una cruz luminosa y Humberto oyó una voz que le decía Si no vuelves hacia Dios, caerás en el infierno. El joven príncipe se fue en busca del obispo San Lamberto, ante el cual pidió de rodillas perdón por sus pecados. El santo obispo le concedió el perdón y se dedicó a instruirlo muy esmeradamente en la religión. Poco después murió la esposa y entonces Humberto quedó libre para dedicarse totalmente a la vida espiritual. Renunció al derecho que tenía de ser heredero del trono. Repartió sus bienes a los pobres y fue ordenado de sacerdote. Entró de monje en el convento de los padres benedictinos y se dedicó a la oración, a la lectura y meditación y a humildes trabajos en el convento como hortelano y pastor de ovejas. Deseaba ir a Roma a visitar la tumba de los apóstoles San Pedro y San Pablo y escuchar al sumo pontífice y se fue a pie escalando montañas cubiertas de hielo y atravesando en barcas pequeñas, ríos crecidísimos hasta que logró llegar, después de mil peligros, a la ciudad eterna. Estando un día en un templo de Roma, orando muy devotamente, fue mandado a llamar por el sumo pontífice Sergio el cual le contó que a su santo obispo Lamberto lo habían asesinado los enemigos de la religión y que al papa le parecía que el mejor para reemplazar al obispo muerto era él, el monje Humberto. Le construyó un templo al santo obispo asesinado, San Lamberto, y llevó allá la reliquia del mártir. Al paso de los restos del santo obispo, varios paralíticos quedaron sanados y empezaron a andar y varios ciegos recobraron la vista. En el año 727, Dios le anunció que pronto iba a morir y al terminar una misa le dijo a los fieles, ya no volveré a beber este cáliz entre vosotros. Poco después se enfermó y murió santamente, dejando entre la gente el recuerdo de una vida dedicada totalmente al bien de los demás. Señor Jesús, envíanos muchos pastores santos, generosos como San Humberto, que consagren totalmente su existencia a la salvación de las almas y hacerte amar cada día más. En este día la iglesia también hace memoria de San Leandro de Sevilla, San Rodrigo de Córdoba, San Ansovino de Camerino, San Eldrado de Novalesa, Abad.